Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y me acompaño DJ Anubis Y estamos en su curadísima, no, en su gustadísima sección y queridísima sección Eh, ¿qué? El baúl de testa Güey, 20 días ensayándolo y no puedes aprendértelo culo Así es El día de hoy vamos a hablarles de algo que está de moda, es algo novedoso, algo que llama la atención, ¿no? Y que según esto sirve para quitar el estrés ¿De qué estamos hablando? Del fit y el espina ¿Ok? Este juguete No es de los 2017's No fue creado en el 2017 y se tiene la equívoca creencia de que es para quitar el estrés Si te puede servir para relajarte, sí Pero no es justamente para eso ¿Ok? Vamos a hablarles un poquito de lo que pasó con esto, ¿no? Este juguetito fue creado hace 20 años ya por una ingeniera estadounidense Que quería tratar de curar ciertas cosas, ¿no? En su hijo, en su hijo creo, me parece No estoy muy informado de eso, ¿no? Pero, vamos A finales del año 2016 Eh, desafortunadamente pierde la licencia de su paciente Y pues, bueno, muchas empresas con las que ya había hablado Justamente esta persona Para poder producirlo en masa Pues le roban la idea, ¿no? Al perderle ya la patente, pues no puede ser crea nada más ¿No? Entonces esto se empieza a viralizar ¿No? A finales del 2016 Que fue justamente a finales del año pasado que pierde la patente Eh, se empieza a viralizar en principios de este año Por eso de febrero Yo vi a los primeros, eh Youtubers que, eh Le hacen al cubo de rugby Traer esto Porque esto estuvo vendiéndose En páginas chinas Justamente, ¿no? En varias páginas en donde venden justamente los cubos de rugby Eh, vi a varios que tenían Este juguetito, ¿no? Y pues bueno, ya sabes que Últimamente lo que veas en internet Tratas de copiarlo y tenerlo y ¿No? Y se hace el boom ¿No? Al final del día Pues, bueno, como les decía Se empezó a ser Conocido a principios de este año Ahorita está en su pleno apogeo Hay infinidad de spinners ¿No? Hay desde dos hasta ocho cabezas Que son Esta parte del spinner ¿No? Que en sí son pesos ¿No? El spinner está compuesto en sí Por lo que es un rodamiento Y las cabezas O contrapesos ¿No? Normalmente son de dos A ocho ¿No? Eh, contrapesos Más o menos Ok Este juguetito Como les decía Fue diseñado hace veinte años Y fue diseñado con el propósito De curar O Calmar ¿No? A aquellas personas que sufren De autismo Y de hiperactividad ¿No ha funcionado? Eh, no mucho O quién sabe Igual sí, eh Puede ser Puede ser Este Esto lo que hace realmente es Eh, llamar la atención Y hacer que La persona que lo tenga Se concentre Justamente en el En el aparato Y no puede salir sin ese Pues yo sí ¿Sí? Sí, eh Yo sí Sí, sí puedo salir Conozco mucha gente, ¿no? Pero realmente yo lo llevo a su casa Porque me gusta Muestrarlo, ¿no? Sé que para usted es algo Tedioso O nervioso Porque pues No puede usted tenerlo en las manos Y estarlo jugando Y Sí, no, no Se me dice Está muy caro Yo pensé que iba usted a sacar el suyo Y iba a decirle No, yo este es el mío Ah, ok Pues fíjate que no están tan caros, ¿no? Sus precios rondan De los Cuarenta y tres pesos Hasta los Quinientos pesos Dependiendo Están caros Es un día de sueldo De un obrero, ¿no? Pues... Sí está caro ¿Los cuarenta y tres pesos? Es básicamente... ¿A poco sigue habiendo gente Que le pagan y eso? Sí, el salario mínimo Está en sesenta Imagínate Cuarenta y tres ¿Entonces no te pueden pagar Cuarenta y tres pesos, ¿no? Por un día O sea, son diarios Son sesenta, imagínate Ah, bueno Entonces ya nos fueron los cuarenta y tres O sea, ¿qué te quedan como diez baros? Menos Bueno, diez baros Diecisiete Diecisiete Está cabrón Y luego hay más caros Yo he visto más caros Que hasta prenden lucecitas Y su puta, man No, es mejor que ronde Entre los cuarenta y tres pesos A los quinientos pesos Dependiendo Ah, su verga El de quinientos ¿Qué te hace volar o qué? No, es que es dependiendo Los materiales Hay spinners que son hechos de aleación de acero Por ejemplo Hay muchos tutoriales hoy en día en YouTube Que pues te enseñan a hacer Te enseñan cómo hacer un spinner ¿No? Y también puedes hacerlo de una forma muy económica Porque realmente si te pones a pensarlo Es un rodamiento ¿No? Y pues, pesos Pues fíjate que, o sea ¿No? O sea Como que no me convence eso O sea ¿No? No sé O sea, como que O sea, sí es Como que tienes Así la curiosidad de jugarlo Pero No sé Siento que el precio Está muy disparado Por ejemplo Los que traen lucecitas normalmente Rondan de los doscientos cincuenta A los trescientos pesos Es como cuando salieron Inclusive hay unos que traen luces Y traen una bocina bluetooth Fíjese O sea, una bocina bluetooth O sea, está cabroncísimo O sea, ahí estamos hablando Que, bueno, esto ya lo empezaron a tomar O sea, mejor un spinner Trae bocina Que un bocho Al cual No sé Teníamos que sacarlo del bocho, ¿no? Por cierto, le mandamos saludos a nuestro maestro de ajedrez Quien dejó abandonado el proyecto Por irse a buscar Nuevos colzones a Mérida ¿No? Al parecer ya se encontró Un par de nalgas por allá Y pues Ah, las fotos eran muy reveladoras, ¿no? Sí Digo, hasta eso Eso es lo que se ve en las fotos, ¿no? Finche maestrillo ¿No? El maestro longaniza El maestro No, este ¿En qué estábamos, güey? ¿Por qué salieron del maestro? No, bueno, esto de los spins O sea, es un boom Que ya se había visto antes con los trompos O sea Pues sí, pero yo nunca vi un trompo que trajera Bocina bluetooth Nada más eso que faltaba Porque no existían Pero Deja que vuelva a haber una revolución del trompo Y ya cada que lo lanzes Bajear una rola, güey Cuatro babies Se los ha puesto Cuatro babies y lo compran en Tepito ¿Qué tipo de baby? No, o sea, vas a rodar el trompo Y va a empezar Cuatro babies Se lo juro O sea Idea del millón de Tepito A ver Promóvalo Vaya a sacar su patente No te lo vayan a chingar No, pero por ejemplo Con el trompo, pues bueno Podrías hacer ventas con tus compañeros, ¿no? De aventar el trompo Y pues que se estuviera pegando el trompo con el otro Y a ver cuál se paraba primero Esta madre ¿Puedes hacer trujos? Sí lo puedes hacer A chingar con esos trucos ¿Ya sacaron trucos? Yo no puedo hacerlo Soy demasiado obeso Y demasiado Huevón Como para ponerme a hacer trucos con un spinner ¿No? Pero desde equilibrarlo Hasta aventarlo de una mano a la otra ¿A poco? Cosas así, ¿no? Inclusive hay gente que lo Lo domina así como si fuera baloncito ¿No? Entonces Esta madre más que otra cosa Se está haciendo moda Sí Por eso justamente es que le ponen lucecitas Por eso justamente es que le ponen La bocina bluetooth Por ejemplo ¿No? Y pues básicamente es eso ¿No? Realmente es moda Simple y llanamente moda ¿No? O sea que 2017 está marcado por el spinner hasta ahorita Sí Y eso porque fue moda de red ¿No? Sí, sí, sí Vamos a ver qué más nos trae Del 2017, ¿no? Para Para Con el internet, ¿no? Con estas modas pendejas Porque mira que Últimamente sale alguna Moda pendeja como Unos dulces ¿No? Por ahí Y se hace el moda pendeja Y pues tiene Uno que hacer el mismo video, ¿no? Ah, bueno Queríamos experimentar Pero honestamente Quien los haya Esos Quien los haya hecho La neta está del huevo O sea O sea como que no siento O sea solamente para hacer retos Vendería la idea, ¿no? Y de hecho está bien O sea porque En una peda o eso Puedes Hacer como que te estás comiendo Uno chido Y le invitas Está hablando usted de los dulces, ¿verdad? Sí Ok Es que Yo pensé que ya se había regresado El tema de los spines Ah, los spines, miren O sea es un juguete Que pues no sé O sea como que Como que sí, ¿no? Y más no Es bueno Es bueno Si te puede ayudar a concentrarte Te puede ayudar a relajarte ¿No? Si estás estresado Si ya estás No sé Con algún pendiente Te ayuda a serenizarte Sobre todo, ¿no? A que encuentres la paz La calma Tu yin y tu yin Ay, güey, perdón A que encuentres la calma Tu yin y tu yin ¿Bueno? ¿No? Habría que verlo, ¿no? Ah, que los spines No sé de quien lo tenga en las manos No, yo creo que Eso es básicamente lo que traemos En TV Hoy en el doble test Porque pues el señor No preparó nota Aplicó las de Christian Mesa Ah, no es cierto Sí, no Sí, no Sí, sí las aplicó Son vacaciones Ah, ok Y ya porque tiene vacaciones En la universidad Ya, ¿no? También para el programa Hay vacaciones Ah, con razón Está Aizen Eso lo explica todo Sí, Aizen Bueno, casualmente Nunca está en estos Pero bueno Así es, Bandochi Yo soy DJ P1 Mix DJ P1 Mix Y no, no está Aizen Pero tenemos un público callado Que siempre va a estar aquí Y es básicamente Como si estuviera Aizen También se ríen mute Wow Eso está chido, ¿eh? Nosotros en la que viene Recuerden que esto no fue Falacias del Espino ¿Qué pasa si 찍an eso?